Hemos comenzado un nuevo tiempo en la iglesia, el tiempo del Adviento, que nos prepara a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad, y que también nos dispone para prepararnos a la segunda venida del Señor. Así que este es un tiempo en el que sobre todo estamos pensando en que el Señor viene. Él viene a nuestras vidas, Él viene a nuestros corazones, Él viene a salvarnos. Sabemos que Jesús vino dos mil años atrás y es lo que vamos a celebrar en la Navidad, su nacimiento en Belén, pero también esperamos una segunda venida en el futuro, donde establecerá plenamente su reino. Y entre esas dos grandes venidas estamos nosotros, está toda la iglesia, caminando y peregrinando hacia el encuentro del Señor. De manera que el Señor vino, viene y vendrá. Este es un tiempo entonces que nos prepara a esa venida del Señor. Hoy, en la lectura del profeta Isaías, se dice que el vástago del Señor en aquel día en que el Señor venga, será joya y gloria para los sobrevivientes de Israel. Ese vástago del Señor es el Mesías. Ese vástago del Señor es Cristo, que viene a traer gloria, que viene a traer luz, que viene a traer salvación a su pueblo. Pero será necesario que el pueblo se lave, que el pueblo se purifique, que el pueblo se limpie, que el mismo Señor limpie nuestra suciedad, como dice esta profecía de Isaías. Los llamaré santos cuando lave el Señor la suciedad de sus hijas. Este tiempo de Adviento, entonces, es un tiempo también de purificación de nuestro corazón, purificación de nuestra alma, para que todo el pueblo de Dios seamos lavados por el Señor, purificados por el Señor en nuestro corazón, de todos nuestros males, de todos nuestros pecados, de todo lo que en nuestra vida no está bien. Y nos preparemos realmente para ese encuentro con el Señor. En el Evangelio aparece precisamente el Señor Jesús, que es buscado por un centurión romano, un hombre pagano, un hombre que no es piadoso. Sin embargo, acude a Jesús porque tiene a uno de sus criados enfermo en casa, paralítico y sufriendo mucho, y le pide a Jesús que lo ayude. Y la respuesta de Jesús hoy es muy significativa. Dice Jesús, voy a curarlo, yo voy a curarlo. Y si este tiempo, es el tiempo en que estamos pensando en que el Señor viene, notemos como acá en el Evangelio Él está diciendo, yo voy, yo voy a curarlo. Y es como que el Señor en este tiempo de Adviento viene a curarnos a nosotros, viene a sanarnos a nosotros del pecado, del odio, de la tristeza, de todos los males que podamos tener. Pensemos en eso, de qué necesitamos ser sanados nosotros en este Adviento, de qué necesitamos ser salvados y liberados en nuestro corazón, para que realmente la Navidad sea un tiempo de amor, de alegría, de paz, de fraternidad, de reconciliación. No sólo a nivel personal, sino también en nuestras familias, por supuesto en la Iglesia, y en el mundo en general, si hacemos un buen Adviento, sin duda que tendremos una grandiosa Navidad. Si hacemos un buen Adviento de purificación interior, de conversión, de oración, de escuchar a Dios, de dejarnos lavar por el Señor que viene, sin duda que vamos a tener una maravillosa Navidad, donde vamos a experimentar plenamente el amor de Dios, que se hace hombre, para salvar a todos los hombres. Sin duda que vamos a experimentar el amor de Dios, la alegría y la paz en nuestro corazón, de saber que Dios viene a nuestro encuentro, que Dios habita en nuestro corazón. Esta Navidad puede ser la mejor de todas nuestras Navidades, siempre y cuando nosotros nos dispongamos a este encuentro con el Señor que viene a sanarnos, que viene a salvarnos. ¿Qué se necesita? Se necesita tener fe en Él. Quizás aquella fe que tuvo este centurión en el Evangelio, que le pidió al Señor, pero que también reconoció su indignidad ante Él, diciéndole, Señor, ¿Quién soy yo para que entres en mi casa? Basta que tú lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo soy un hombre de autoridad y los que están bajo mis órdenes me hacen caso. Cuánto más tú, es lo que le está diciendo ese centurión a Jesús, como que tú tienes toda autoridad, la autoridad plena, absoluta, universal para salvar. Y por eso Jesús lo felicitó, por la fe que él tenía, diciendo que ni siquiera en Israel había encontrado a alguien con tanta fe como la de este centurión romano. Que en este Adviento nosotros tengamos una fe semejante a la de este centurión. Que no tengamos miedo de pedirle al Señor, porque el Señor nos dará. Y que no tengamos tampoco orgullo ni soberbia en nuestro corazón, sino humildad ante Él, apertura de corazón al Señor, para dejar que el Señor nos salve, que el Señor nos sane, que el Señor nos libere y que el Señor a todos nos bendiga. Así será en este Adviento y en esta Navidad en que el Señor viene a nuestro encuentro a salvarnos a todos. Te invito a que cierres tus ojos por un momento, que inclines tu rostro ante el Señor y le des gracias por su palabra en este día y por este nuevo tiempo que comenzamos, por este camino que estamos emprendiendo al encuentro del Señor. Nos vamos a encontrar con el Señor. Nos vamos a encontrar con Dios. Nos vamos a encontrar con Jesús. Y eso necesita una preparación de nuestro corazón en oración, en escucha de la palabra. Eso necesita una disposición interior de nuestro ser hacia Dios. Eso necesita que seamos purificados y lavados por el mismo Señor de todas nuestras inmundicias, de todas nuestras contaminaciones, de todos nuestros males. Lávanos, Señor. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. Danos, Señor, un corazón nuevo y limpio, un corazón libre y sano, un corazón firme y fuerte en Ti, Señor. Y, Señor, danos la fe que necesitamos para buscarte y encontrarte en este Adviento y en esta Navidad que se aproxima para que todos, Señor, seamos sanados en nuestro corazón, en nuestra alma, también en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Seamos sanados porque eres Tú el que viene, porque es Tu reino el que llega a nuestros corazones y a nuestras vidas. Cambia, Señor, todo lo que en nosotros necesita ser cambiado. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Dios. Gloria a Ti. Alaba al Señor. Bendícelo. Dale gracias. Habla con Él. Entrégale tu corazón plenamente al Señor en este nuevo día. Ahora que el Señor está viniendo, hable tu corazón plenamente a Él.